A darnos clases de cómo tenías que... ¿Qué te pasa, Iglesias? Ah. Sí, porque vos te borraste. Por favor, no diálogen. Porque vos te borraste. El único que vino es Waldo Wolf. Por favor, no diálogen. Vos te borraste. Vos sos un cagón, sos de acá nada más. Por favor, le pido a los diputados que no diálogen. Por favor, con... A darnos clases...